Paso la noche sin ti, mi cora todavía te está buscando No te dejaré partir, si estás lejos mi alma se va enfriando Baby dame una señal que yo te encontraré Donde sea que tú estés yo te buscaré Nos vamos de Buenos Aires hasta USA Y a la peli de nosotros ya le damos play Llega el fin de semana y te vuelvo a ver Quiero verte mañana y volverlo a hacer Ayer por la mañana me desperté Te tenía a mi lado, qué lindo fue Espero que esto no sea solo un sueño Contigo quiero escapar una y otra vez Encontrarte fue una odisea al mundo entero Y ahora prefiero confesar lo que me callé Tal vez mañana sea tarde y no pueda mirarte No quiero recordar esos días sin vos No me alcanzas con soñarte y volver a pensarte Tú tienes lo especial que a mí me cautivó Si quieres hacemos una historia que dure más de un día Porque apostar a tu lado es una victoria Si me la juego sé que ganaría Y que tu mano sería mi guía Paso la noche sin ti Mi cora todavía te está buscando No te dejaré partir Si estás lejos mi alma se va enfriando Baby dame una señal que yo te encontraré Donde sea que tú estés yo te buscaré Nos vamos de Buenos Aires hasta USA Y a la peli de nosotros ya le damos play Lleva el fin de semana y te vuelvo a ver Quiero verte mañana y volverlo a hacer Ayer por la mañana me desperté Te tení a mi lado qué lindo fue Y si hacemos una historia que dure más de un día Porque apostar a tu lado es una victoria Si me la juego sé que ganaría Y que tu mano sería mi guía Hey ya